Si estás interesado en esta figura, contacta a nuestros amigos de Blacklight Toys vía Facebook, Transformers y mucho más. Si estás interesado en esta figura, contacta a nuestros amigos de Cybertronianos mexicanos. Estamos aquí en un segundo intento por revisar esta buena figura y por fin darle cierre a toda esta línea de videos colaborativa llamada La Semana del Zumbido. Si están en el grupo de Facebook de Blackformers, Masterpiece y Keyos México, sabrán que es La Semana del Zumbido. Les explico, mi buen camarada Ricardo y yo, estábamos tratando de ver alguna dinámica en el canal y en el grupo. Y se nos ocurrió esto, dijimos, güey, yo voy a comprarme apenas el Bumblebee 49, apenas me llega con mis amigos de Blacklight Toys. Blacklight Toys, visítalos. Este, pues, dije, güey, ¿por qué no hacer como una especie de review de, no los mejores, sino lo que tenemos, aparte de lo que tenemos, los que nos gustan un poquito más? Porque, seamos sinceros, este Bumblebee, el 49 de Street Series, aunque es muy, muy bueno, ni de pedo, es el mejor deluxe, ese ya lo revisó el buen Melquiades. Chéquenlo, denle mucho amor a ese video, porque, pues, le quedó chido y, pues, nos coopera muchísimo hacer un video y darnoslo para nosotros, ya saben, subirlo. Pero, bueno, ese fue el chiste, que revisáramos los Bumblebee que tuviéramos o que más nos gustan, se me iba a hacer ya algo tonto volver a subir al, de la Segunda Guerra Mundial o algo chito, los que ya topan el canal, pues, sabrán que ya subimos esos videos, entonces, posiblemente, los traiga ahorita nada más para una comparación de tamaño en modo robot, pero una revisión como de esos, ya no estaba tan chido. Posiblemente hagamos una lista de reproducción con todos los Bumblebees, pero, bueno, no te sorprendas si después hacemos lo mismo con los Primes, tenemos bastantes o unos cuantos. Pero, bueno, ya sin tanto pedo, pues, aquí está. Pues, aquí está Bumblebee. Se transforma ya ese icónico, pues, Camaro de 2007. Esta parte de aquí no embuna, pero, bueno. Y digo icónico para nosotros, no es como que sea un carro clásico, pero, pues, ya si vemos un pinche Camaro amarillo por la calle, ¿qué decimos? Güey, es Bumblebee. O la gente que no topa que era un bochito, dicen, güey, es el pinche, el güey es amarillo de los Transformers. Y, pues, la figura tiene problemas. No es perfecto, pero, sí es el mejor uso de la ingeniería que nos han estado trayendo, porque es exactamente la misma puta ingeniería que el bochito, que el Camaro setentero, que el de The Last Knight. Es lo mismo. Si tú esperas en esta figura encontrar una ingeniería nueva que te ofrezca algo interesante, pues, lamentablemente, hermano, aquí en esta figura no la vas a encontrar. Pero, bueno, pasando a lo bueno, está bastante bonito. Me gusta, me gusta. Tiene bastante detalle en el modo robot. Ahorita lo vamos a ver. Está espectacular. El Camaro me gusta bastante. Está muy, muy bonito. De hecho, aquí tengo una pequeña inclinación donde grabo. Y, pues, se va solo. O sea, rueda bastante bien. Lamentablemente, tiene cosillas que realmente no me gustan para nada. No es una transformación divertida, ya que hay que, pues, meter presión, como aquí. Y, pues, da un poquito de culo, ¿no? Bueno, pues, vamos a empezar. Lo primero que hago es tratar de separar un poco esto para que nos libere estas bisagras de aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya, quedó. Ahí está el lado. Ahora, es lo que te comento. No es que se transforme mal. Si ves algunas revisiones, esta parte hay que aplicar un poco de fuerza. Y eso realmente no es bueno. No me gusta. Para nada. Porque me da un poquito de miedo, pero, pues, bueno, no es como que yo lo vaya a tener en modo auto, mucho tiempo. Sacamos esto de aquí, sacamos las puertitas, sin llevarnos, no estás viendo nada, este pinche ensamblaje. Vamos a separar todo esto, para que nos libere toda esta parte de aquí. Esto hay que medio subirlo. Para que no pongas tanta presión, no, yo te recomiendo que lo muevas poco a poco hasta que encuentres la forma de que todo esto quede así. Bien, 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 hay que sacar los brazos de Bumblebee. Algo que me gusta mucho de este nuevo molde son los brazos. Son los mejores brazos de un Deluxe Studio Series de Bumblebee, ve. Están chingones, ahorita los veremos. Van a relucir más ahorita en el modo robot. Vamos a tratar de levantar todo esto, que nos estroba lo menos posible. Vamos a sacar los pies. Esto lo vamos a bajar un poco. Vamos a, aquí en este Bumblebee tiene la placa de la protección de las, pues, como decirlo, rodilleras. Si me trabo un poquito, no se emputen, ya tiene un chingo que no transforma el molde. Y es como la tercera vez que armo a este pinche Bumblebee, así que no se emperren conmigo, por favor. Voy a sacar todo esto, y así que te haga un pequeño clic. Vas a girar todo esto. Y, pues, los clásicos pies del The Last Knight, no... Ahora aquí ya no giran. Tienes primero que meterlo, para que pueda girar. Si no, no va a girar. No sé por qué hace eso. No es como que me moleste, pero tampoco es algo que me encante. Vamos a bajar todo esto. Así que nada nos estorbe. Y lo vamos sacando poco a poco. Ahí hago un pequeño clic. Esto lo vas a voltear así. Metemos el cristal. Esto hay que empujarlo para que nos dé el pie. Una interrupción. Los pies no van a conectar. Hasta la idea de este pedo. Lo nuevo que tiene es que hay que rotar esto así. Déjame subir un poco la toma. Hay que... Después también hay que... Rotar todo esto. De esa manera. Y ahora esto nada más lo vamos a colapsar así. Bumblebee explotó, murió, falleció. Mamo. Ahora, las alitas están con una especie como de pin. Que les permite... Pues tener esta especie de articulación. Vamos a bajar la parte del frente del auto. Y el pecho falso. ¿Por qué pecho falso? Yo creo que sí pudieron haberle... No sé. Implementado un pecho... Normal como el tipo... Revenge of the Fallen. O Battle Blades. Algo así. Esto tiene que enmonar ahí. Y eso nos va a permitir... Liberar un poquito las alas. Sin mucho pedo. Vamos a bajar esto lo más que podamos. Y ahora si te das cuenta... Si te das cuenta ahí ya hay un ganchito. Eso creo que es nuevo. Y es para... Pues prácticamente la mochila no está ahí... Bailando como pendeja. Eso me gusta. Siento que... Deberían de haberlo implementado... Ya en... O sea, no ahorita apenas. Los brazos hay que acomodarlos. Está como en... Hay que bajar esto que no nos estorbe. Los brazos están en una especie de bisagra. Hay que subirlos así. Hay que subirlo. No conectan. No hacen un... Clic. Clic. Solo están... Clicoso. Nada más están ahí como... En... Una especie... De fricción. Y... El pecho nada más. Hay que... ¿Por qué no bajas? Ahí está. El pecho sí tiene... Ahí esa pestaña. Ahí está este orificio. Lo tiene que rellenar porque no es como que... Afiance. Y nada más acomodamos estas pequeñas placas del pecho. Así. Las angulamos bien. Tienen que estar así. Listo. La mochila pues ya... Nada más la... Conectamos ahí. Movenos las alitas. Y le bajamos el segundo par de... De alitas. Que ahora no son de plástico... Pues de un color sólido. Ahora todas son translúcidas. Bueno. La puntilla antes sí era translúcida. Pero lo que la agarraba... Era de otro... En plástico. De un gris. Al menos en el 01. Que yo me acuerde. Y ahora... Esto de aquí para darle más vista a los brazos de Bumblebee. Vamos a... Bajar esto así. Y así. Vas a escuchar un clic y... Ve esos pinches brazos. O sea. Están poca madre. O sea. No quiero decir que son los mejores brazos de un... Bumblebee Deluxe. Pero yo creo que del Studio Series sí. Y pues ahí está el... Oca. El detalle de la máscara de batalla. Tiene ahí un pequeño símbolo Autobot. Se ve muy bonito. Está muy padre. Siento yo que es el mejor... Eh... Bumblebee Deluxe. Estudios... De Studio Series. Para que no vayas ahí de puto diciendo que... No es cierto. El mejor es el Battle... Sí. Ya sé que es el Battle Blaze. Güey. Eh... Viene con su cañón. Ahora ya lo pueden puñar con una pistola. El cañón es lo suficientemente hueco para que entre totalmente. Y parezca que es su mano el cañón. Nomás que no lo veas de abajo. Y no que lo estén puñando. Ya no hay que quitárselo. Eso me gusta. Pero... Me hubiera gustado que lo hubieran hecho como Drop Kick. Porque su arma se ve muy chingón así. Y pues en este vídeo estaba medio... Medio culero el cañón. Me gustaba más el del 01. Y voy a traer unas cuantas figurillas para hacer una comparación muy rápida. Permítame. Y pues para... Pues primera comparación de tamaño. Está el... Street Series número 18. El bochito. Bastante padre. Bonito. Ahí podemos ver que es un poco más grande el 49. No por mucho. Pero sí, yo creo que una cabeza. Está el peor de todos. El de la Segunda Guerra Mundial. Pinche Bumblebee. De hecho, creo que le quedan las armas de este Bumblebee a este güey. Ese está chido. Como para una comparación con el Prime de The Last Knight. Y aquí está pues con el padrote. El Optimus Prime 44. No es el 32. Es el 44. Simplemente que como yo tengo a Jetfire. Le pongo la pieza porque me gusta más como se ve así. Y se ven bastante bonitos. Se ven padres juntos. Y al fin con este Bumblebee pues. Yo tengo ya el cast de Autobots. De la primera película. Por parte de la Studio Series. Y pues que padre. La verdad. Sé que muchos van a decir. Ay sí. Que la mamá se ve mejor con las figuras originales. Y su pinche madre. Güey. No hay que pelear. Con lo nuevo. Sé que. Varias cosas de las películas viejitas. Por no decir las figuras. Son mejores que la actualidad. Lo sé. Pero. Pues güey. Es como todo. Hay cambios. Nadie me puede decir. O está pendejo el que me diga. Que el Jazz de 2007. Es superior al Studio Series. O sea. Esa figura está padre. Es bonita. Tiene historia. Hay que guardarle un respeto. Pero. No es buena. Es de las peorcitas. De la línea. No se parece nada. O sea. No. No está tan padre. La verdad. Y esa gente que nada más está peleando con lo viejo. Pues se respeta. Pero hay que ser abiertos hermanos. Ahora. Yo no digo que lo nuevo todo sea perfecto. Hay cosas que de plano. Jamás van a superar a otras líneas. Studio Series no supera Revenge of the Fallen. Pero siento que tiene una que otra figura mejor resuelta. Por ejemplo Jet Fighter. Que si bien no tiene la masa y el peso. Güey. O sea. El plástico jamás lo vamos a recuperar. Y aparte. Pues. Esa figura de antaño. Pues tenía luces y sonidos. Cosa que los líderes de ahora. Pues no tienen. Igual. Yo soy de la idea de que. Este pendejo. El 44. Jamás va a superar a esa pinche belleza del. Optimus Prime Revenge of the Fallen Clases Lider. Y yo lo tengo. Esa figura es insuperable. Por eso digo que no hay que estar casados con lo antiguo. Hay que darle espacio a todo. Así como hay cosas muy buenas en la actualidad. Hubo cosas muy malas. En los tiempos dorados. Entonces hay que estar abiertos a todo esto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué salió esta? Pues plática. Porque hay mucha gente que le hace mucho el feo a este Bumblebee. O alguno de estos que ves aquí en pantalla. Por el tamaño. Que por todo. Va a todas las cosas cambian. Y si no estás abierto al cambio. Te vas a quedar ahí. Rezagado. Y sé. Sé que. En alguna parte. Que hay un. Hay güeyes que critican estas figuras. Y al final. Compran la figura. Entonces es como que. No te quejes. Hay que estar abiertos a todos. Yo respeto. Mucho. Y le tengo mucho respeto a las figuras. Pues de antaño. Lo que fue. Los del 2007. Revenge of the Fallen. Pero. Hay mejoras en unos casos. Como Ironhide. O incluso este Bumblebee. Y hay cosas que pudieron haber sido mejor. Como este Prime. Y hay cosas que. Tenían mucho potencial. Pero no lo supieron aprovechar. Como estos dos vatos. Y pues. Hay que estar abiertos a todo. Amigos. La figura de Bumblebee. Es muy buena. Tiene ese pequeño problema. De las alas. Que. Son un poco chicas. Y hay que meter un poco de fuerza. Para acomodarlas. No lo metas tanto. Ahora si que medio. Muévele. Hasta que. Empalmen bien. Pero pues. La figura es muy buena. Es recomendable. Va a ser muy buena escala. Con tus Studios Series. Y para mi. Es la mejor figura. De Studios Series. De un Bumblebee. De las tantas que hay. Manda la chingada. Por favor. Los repintados. Del 18. Y del de Last Night. No los compres. No seas completista. Nada más. Lo básico. Y pues. Está bien. Este Bumblebee. Está bastante bonito. Y no dudo. Que lo saquen. Sin máscara de. Sin la máscara de. Pelea. Para Revenge of the Fall. En The Dark of the Moon. Se ve muy muy bonito. Muy padre. Realmente. Te lo recomiendo. Y pues. Este es. Bumblebee. Estudios Series. Número 49. Y los Autobots. Y nos despedimos. Bye. Pero. ¿Qué está pasando? Ratchet. Ratchet. ¿Qué es lo que está pasando? Bumblebee. Al parecer. Son brechas dimensionales. Algo está pasando. En otra dimensión. Pero. ¿Cómo que en otra dimensión? Eso. No tiene sentido. ¿Qué quieres decir con eso? Sí. Al principio no lo entendía. Pero al parecer. Hay una conspiración. De diferentes dimensiones. Nos han llegado varios mensajes. Ambos son de. ¿Cómo decirlo? Bumblebee. Quiere decir. Que hay otros tú. Y otros yo. Por así decirlo. En otra. Continuidad. Y están siendo atacados. Por múltiples. Decepticons. Optimus. No responde. Parece que sabotearon. Todas nuestras señales. Vaya. Al parecer. Es mucho más complicado. De lo que pensé. Bueno. Entonces. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bumblebee. Vuelve. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a reunirlos. A todos. Ratchet. Si quieres venir conmigo. Adelante. Y te seré sincero. Tengo un poco de miedo. Y no sé. ¿Cómo lo voy a lograr? Sin Prime. Pero tengo que ayudar. Tendremos que salvar a todos los Bumblebees y Autobots de las diferentes dimensiones. Nos enfrentaremos a cualquier Decepticon que se nos ponga enfrente.